Reto UTP 2021 Edición Virtual Si estás en cuarto o quinto de secundaria, ingresa a reto.utp.edu.pe y participa con tu promo. Demuestra que tu cole es el mejor y gana premios para ti y toda la promo. Tienes hasta el 31 de mayo. Conecta con tu colegio en Reto UTP 2021 Edición Virtual.